Nada ni nadie pida que tu Santo Espíritu Señor nos bendiga, nos hable, nos transforme un poco más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdan ustedes que hemos iniciado una nueva serie de sermones, Ciudadano Saludable. Y Tito 2, 7 al 8, es una especie de resumen de esta enseñanza. Leanlo conmigo, por favor. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Y la enseñanza de hoy, hermanos, en particular es esta, el cristianismo y las responsabilidades de la vida. Así, muy claro y sincero y directo, le he puesto nombre a este mensaje de ahora. Mateo 17, 24 al 27, vamos a estudiar ustedes y yo. Siglos atrás, algunos seres humanos se apartaban de la sociedad, decidió por apartarse de la sociedad para estar solos y según ellos cumplir así con las demandas de Dios para sus vidas. Son famosos algunos, ese que ponen las mujeres de cabeza para conseguir novio, es muy famoso porque duró treinta y tantos años en una torre, encerrado, sin tener contacto con ninguna persona, le alimentaban a través de una soga que le subían con una canasta y él ahí estuvo encerrado a, como se dice, sin tener contacto con los demás para no pecar. El día de hoy también hay algunos con complejo de monjes porque esa es la idea de ascetismo, la idea de apartarse de los demás. Algunos el día de hoy también creen que su vida es solo cuestión de ellos mismos. Algunos si acaso incluyen a Dios y dicen, Dios y yo, Dios y Dios es todo. ¿Ha oído eso usted? Dios y yo. Los demás no me importan. Sin embargo, por todo el Evangelio del Señor Jesucristo podemos encontrar una demanda del Señor para que nos relacionemos con los demás. Por ejemplo, la más famosa seguramente puede ser la regla de oro. ¿Recuerdan la regla de oro? Todos nos la sabemos como dice. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro incluye estar en relación con otros. No se puede hacer la regla de oro a solas encerrado en una torre o en un monte. No se puede. Se tiene que estar en comunión con otros. Sin embargo, insisto, en todo el Evangelio se nos enseña esto. Esta regla de oro nos desafía a relacionarnos con otros. No dice que no hagamos el mal a los demás. Esa sería la regla de cobre. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan es la regla de cobre. La dijeron Filón, Cicerón, Reviel y Ezer y otros más dijeron la regla de cobre. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Pero la regla de oro no dice eso. La regla de oro dice, haz a otro lo que quieres que te hagan. No es la regla del no hacer. Es la regla del hacer. Y para lograrlo hay que estar en comunión con otros. Si hemos de ser cristianos, hemos de expresar nuestra fe en relación con los que nos rodean. En la sociedad civil, en la comunidad religiosa y con relación a todos los que nos observan. Así que, ojo, porque el sermón de hoy es esto. El cristianismo y las responsabilidades de la vida. Nuestro Señor aborda este tema. Este tema de la relación de los unos con los otros y de nosotros con los demás. En un pasaje que vamos a leer en un momento y que tiene que ver con el pago del impuesto. Ni modo, habla de esto el texto. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo saltamos? ¿Mejor predicamos otro? ¿Mejor el Salmo 133? ¿Mejor el Salmo 23 que tanto nos fascina? Se trata de un impuesto o cooperación entre los judíos que se había establecido desde el Éxodo 30.13. Está en el Éxodo 30.13, está en la Biblia ese impuesto. Y que tenía como propósito sufragar los gastos propios de los servicios del templo. Incluía los gastos siguientes. El cordero del sacrificio de la mañana y el de la tarde de cada día. El aceite, el vino, la harina, el incienso y la preparación del mismo. La vestimenta del templo, cortinas y tapetes, la ropa sacerdotal, togas y símbolos, mejoras y mantenimiento. Es decir, todo eso estaba incluido en este impuesto que se cobraba. Todos los varones mayores de 20 años estaban comprometidos a pagarlo. Todos tenían que pagarlo. Quien no lo pagaba podía ser embargado, fíjese usted. Originalmente era cobrado por las autoridades del templo, pero en alguna época fue cobrado por las autoridades romanas directamente por razones de la conquista militar. Ellos dijeron, nosotros cobramos eso. Las dos dragmas que se cobraban en el tiempo del Nuestro Señor eran la cantidad de salario que ganaba un obrero en tres días de trabajo. O sea, el impuesto era tres días de trabajo. ¿Cuánto sería el día de hoy ese impuesto? ¿Cuántos son tres días de trabajo? ¿De un día, de un día? ¿70 pesos? ¿7 por 3, 21, 200 y algo de pesos? Había un proceso bien dirigido para cobrar y en teoría nadie podía escaparse. Según los que saben, nadie podía escaparse. Leamos el texto. Vamos a leer el texto en donde se habla de este asunto. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? El Señor ya sabía que traía Pedro en mente. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pagó de más incluso, porque un estatero era mucho más que cuatro dragmas. Y así es que pagó más. Nuestro Señor no solamente lo pagó, sino que aprovechó para darnos una importante enseñanza respecto a las responsabilidades de la vida. Es un asunto que a usted y a mí nos podría parecer trivial, ¿no? Pago de impuestos. Y decimos, ¿para qué lo pusieron ahí en la Biblia? ¿Para qué nos enseñan eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Jesús tiene una enseñanza para nosotros muy importante y quiero compartirla de esta manera. Voy a compartir algunos principios que emanan de esta enseñanza que nos da el Señor. Primer principio. Le llamaremos el principio de la hormiga. El principio de la hormiga. La responsabilidad grupal. En un hormiguero, cada hormiga tiene una identidad y una función específica. ¿Sabía usted de eso? ¿Ha estudiado alguna vez el asunto de las hormigas, de las termitas, de ciertos insectos? La reina se reproduce. Es la única que se reproduce. Las demás nadie se reproduce más que la reina. Las obreras procesan los alimentos. Las exploradoras encuentran fuentes de alimentos. Las guerreras defienden la colonia, etc. Son buen ejemplo de la ciudadanía, ¿no es cierto? Cada quien hace lo suyo. Y son definitivamente muy distintas. ¿Y sabe qué? Se mantiene un equilibrio muy interesante. Cuando las guerreras mueren porque vienen otras y las atacan o algo así, de repente otras surgen como guerreras y descubrieron que hay una especie de hormona anti-guerrera, hay una hormona anti-reina, hay una hormona anti-obrera. Y cuando las obreras mueren muchas, la hormona anti-obrera no hay tanta porque son pocas y entonces algunas se empiezan a convertir en hombreras. Así es como funciona. Dios diseñó eso de manera impresionante. Pero es un hecho que en un hormiguero hay una responsabilidad grupal. El impuesto del que nos habla, traslademos eso a la vida, el impuesto del que nos habla este pasaje es tanto obligación civil como religiosa. Como ya vimos, se trataba de cumplir con una disposición del gobierno, pero era también cooperar en una necesidad del grupo o pueblo en el sentido religioso. Todos los judíos acudían al templo, hacían uso del templo, recibían beneficios de acuerdo a su fe, eran atendidos por los que ahí ministraban, participaban en el deterioro de las instalaciones, porque ahí era un templo, lo gastamos, que transitaban por ahí. Así que cooperar no era ninguna injusticia. Además era una obligación que la ley reglamentaba. Es por ello que la mayoría pagaba sin problemas. De ese impuesto los judíos no se quejaban. Se quejaban del que pagaban a los romanos, pero de ese que era en el templo no se quejaban. De hecho, era parte de su historia. Posiblemente le preguntaron a Pedro respecto a si Jesús pagaría o no, debido, ¿se acuerdan? Siempre querían encontrar algún problema en Jesús, como diciendo, seguramente no va a pagar o algo así. Pero Pedro respondió, sí, sí va a pagar. ¿Por qué? Con tanta seguridad. Porque seguramente le había preguntado, o porque tal vez el Señor ya había pagado ese impuesto en otros años. De cualquier modo, Jesús nos enseña elocuentemente que ser cristiano, ciudadano de su reino, también implica la responsabilidad de cumplir con las obligaciones que tenemos con aquellos con los que tenemos relación. Sea de la sociedad civil, ciudad, país, estado, continente, empresa, club, lo que sea. O incluso nuestra comunidad de fe, iglesia, célula, departamento, unión. La comunidad cristiana es un buen ejemplo de esto que está pasando aquí en la vida del Señor Jesucristo. Déjenme lo digo de esta manera, con mucho amor y respeto. Los que asistimos a un templo o a una reunión de cristianos, hacemos uso de las instalaciones que otros edificaron con su esfuerzo y dinero. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia a ser pastor, este edificio ya estaba. Yo no trabajé, ni siquiera oré por nuevas instalaciones. Cuando no se tenían, cuando se reunían en un sáutano aquí a unas calles, en la casa de los hermanos Contreras, del hermano Cirilo Contreras, ahí se reunía esta congregación. Cuando recién nació, la misión ermita se llamaba, se reunían, pero empezaban a hacer tamales, lavaban carros, hicieron cosas, y los hermanos de aquella época trabajaron muchísimo para lograr conseguir comprar este terreno. El primer templo fue el Salón Social, ahí donde está un Salón Social ahora, fue el primer templo, ahí se reunían, fue lo primero que se construyó, y aquí estaba, era terreno así baldío, y siguieron construyendo y construyendo, y cuando yo llegué aquí, esas personas, algunas de las cuales ya no estaban, porque Dios le llamó a su presencia, nos dejaron esto como herencia maravillosa. Usted y yo asistimos a un lugar donde otras personas, con su dinero y esfuerzo, construyeron. Además, todavía hay quienes le dan mantenimiento y disfrutamos de los beneficios de un complicado sistema de organización que nos imparte cultura, apoyo espiritual, enseñanza para vivir, consuelo en momentos difíciles, entretenimiento, apoyo a nuestros hijos, consejería, proyección a otras personas, identidad, seguridad social, amistad, posibilidades de realización en el cumplimiento de nuestra misión personal, materiales de capacitación, es más, hasta encontramos esposa para nuestros hijos y esposos, y mucho más beneficios espirituales que no se pueden definir con precisión y que recibimos todos nosotros, algunos unos, algunos otros. Y claro, hay gente que se abstiene de recibir ciertos beneficios sencillamente porque no quiere, pero la verdad, venir a una iglesia, ser parte de una iglesia, es algo maravilloso, y alguien paga por eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es más, si hiciéramos un cálculo de todo lo que se hace en la iglesia, los diáconos que están allá afuera, abriendo, cerrando, los que vinieron a abrir, los que reparten boletines, si hiciéramos, todos los voluntarios, si hiciéramos un estimado de, ¿cómo se dice ese? Horas hombre, se dice, ¿verdad? ¿De cuántas horas hombre hay y cuánto costaría? Oiga, sería bien caro venir al templo, sería carísimo. Porque usted y yo mismo participamos, usted participa, usted ahora está sentado escuchando, pero usted en otro horario seguramente participa también y su trabajo implica un esfuerzo que otro disfruta, que otro recibe en beneficio. Por eso Jesús aquí nos está enseñando algo muy importante, que sí debemos cumplir nuestras responsabilidades. Principio de la hormiga, la responsabilidad grupal. Usted y yo pertenecemos a grupos de diferentes clases, religiosos y también civiles, y deberíamos cumplir con nuestras responsabilidades. No nos debería ser molesto eso, es más, deberíamos hacerlo con todo el corazón porque entendemos que eso beneficia a los que nos rodean. Hay un programa de trabajo bien delineado en una iglesia, con un abundante personal compuesto por hermanos fieles que dedican su tiempo a Dios, la mayoría de los cuales no perciben un salario por lo que hacen. El gasto operativo es alto y a pesar de cualquier cosa, como la crisis, la empresa santa, o sea la iglesia de Dios, sigue moviéndose hacia adelante y nosotros somos llamados a cumplir con nuestra responsabilidad, nuestra obligación de cooperar para que esto suceda. Perdonen la comparación, pero la iglesia es como un hormiguero y cada quien hace lo suyo, unos hacen una cosa, otros hacen otra y eso beneficia a otras personas. Pero también tenemos una responsabilidad más allá de la iglesia. Nuestro Señor no solo nos desafía a cumplir con nuestra responsabilidad eclesiástica, sino también nos desafía a cumplir con nuestra responsabilidad civil en donde quiera que estemos. Nuestra fe se manifiesta en relación con nuestro comportamiento como ciudadanos, como empleados, como compañeros de sindicato, como miembros de un determinado club, grupo o lo que sea. Hay gente que 15 minutos antes de que toque la chicharra, ya están listos, ya tienen todo listo. En la burocracia, en el ambiente del gobierno, usted media hora antes ya no lo atiende, porque ya se están alistando, perdonen los burócratas aquí presentes, salvo usted, la mayoría de los otros son así. No es cierto, ya todavía no se acaba la hora, todavía debían seguirnos atendiendo, pero no, porque ni un minuto más he de trabajar. Le regateamos en ocasiones al jefe, a la empresa, voy a trabajar, pero ni un minuto más. Cuando el Señor dijo que fuéramos la segunda milla, ¿no dijo eso? Si alguien te quiere cargar una milla, ¿qué dijo? Cárgalo dos, ve con el dos. Si te quiere quitar la camisa, ¿qué? Dale el saco y la playera también, todo. O sea, el Señor nos desafía a ir más allá. Insisto, nuestra fe se manifiesta en relación con nuestro comportamiento como ciudadanos, como empleados, como compañeros de sindicato, como miembros de un club, como vecinos, por Dios, como vecinos. Me da risa, en las calles se pelea uno por la calle, cuando la calle ni es tuya, ni es nuestra. Hay gente que pone su botezote, su palo, no sé qué, para que no le ganen su carro, su estacionamiento, cuando esa parte es pública. ¿Estamos de acuerdo con eso? No es de nadie, ¿estamos de acuerdo? No es de la casa de enfrente, no, es de cualquiera. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero hay gente que se enoja y sí, también en su colonia ponen botes. ¿Usted es el que pone los botes en su colonia? Botes o maceteros o no sé qué, como si eso fuera. Es público, es de cualquiera. Pero nos peleamos y algunas personas están, vecino, su carro está invadiendo. ¿Invadiendo? ¿Sí no es tuyo eso? Ahora, si invade la cochera, sí, es un problema. Pero no, en ocasiones es, y hasta aquí hay como que pintar raya y no sé qué. ¿Cuánto egoísmo? ¿Cómo se dice? ¿Qué me importa un comino el otro? Un día un soldado moribundo pidió a quien lo atendía en su dolor que diera un mensaje a su madre y a su maestra de la escuela dominical. Analicemos el asunto. Es un soldado en la guerra, fue herido y se está muriendo. Y le pidió a su amigo, que lo tiene en sus brazos, que le dé un mensaje a su mamá y a su maestra de la escuela dominical. Dile a mi mamá que morí feliz y dile a mi maestra que muero como cristiano fiel a Cristo por las cosas maravillosas que él me enseñó, que ella me enseñó. El buen samaritano cumplió con su cometido dando el mensaje a la madre de aquel que había muerto y cuando comunicó su mensaje a la maestra, esta dijo, que Dios me perdone porque acabo de renunciar a mi ministerio de maestra pensando que no vale la pena seguir enseñando, pensando que siempre he trabajado mucho y que hay otros cristianos que no hacen nada. Y dije, ya ahora me toca descansar, que trabajen otros. Ahora me doy cuenta cuán importante es cooperar en el reino de Cristo. Y esta viejecita había trabajado mucho tiempo y este mensaje le alentó a seguir adelante. Hermanos míos, somos como hormigas, hagamos lo que nos toca responsablemente y honremos a Dios con ello. No, que no nos duela cooperar en donde sea, en nuestro trabajo, seamos del mejor empleado. No el empleado del mes, el empleado del siglo. Seamos en la escuela, cooperadores. ¿No le molestaba a usted cuando en la escuela le pedían trabajos en equipo y siempre había uno que nomás se colgaba del trabajo de los demás y no hacía nada? ¿Todos tenían un amigo así? ¿O usted era un amigo así? Que solamente los otros trabajan y él no hace nada. ¿Alguna vez tuvo gente así que no coopera, que no trabaja? Incluso en el deporte. Da coraje, ese holgazán que lo pones de defensa pero siempre está ya queriendo meter goles, de cazagoles, y es defensa. ¿Es verdad que si hay gente así? Da coraje. Y otros, usted, yo, esforzados. Y aguerridos, subimos, bajamos y no sé qué. Y siempre hay uno de holgazán ahí. En donde quiera eso es una molestia. Y también en la congregación. También en la congregación. Y nótese que no estoy diciendo nada de diezmos, ofrendas, ni nada. Estoy más bien hablando de este principio porque Jesús habló de este principio de colaboración. Por eso la enseñanza aquí es muy clara. La responsabilidad de agrupar, el principio de la hormiga. Vayamos a otro principio que tiene que ver con esto también. Le llamo el principio de la colmena. El principio de la colmena, la responsabilidad ante el trabajo. Ya mencionamos algo de eso, pero ahora vamos a profundizar este asunto. Una colmena es un buen ejemplo de trabajo responsable, individual y en equipo. Las abejas son un ejemplo perfecto de trabajo. Los que han estudiado este asunto, este animalito, incluso hablan de un lenguaje a través de una danza. ¿Ha oído usted eso? ¿Ha visto eso? Las exploradoras tienen la posibilidad de volar grandes distancias, muchos kilómetros, hasta encontrar flores y luego regresan para dar indicaciones precisas de exactamente el lugar donde está. Y hacen una danza. Una danza ahí en la colmena para dar la instrucción de a dónde tienen que volar las que recolectan el néctar. Ellas no lo hacen, ellas solamente son exploradoras. Tienen una habilidad para volar muy lejos y para observar, pero no tienen la habilidad como las obreras, las otras, de coleccionar el néctar. Es muy interesante ver cómo solucionó nuestro Señor la problemática que se presenta. Mandó a Pedro a realizar la tarea de la que lo había llamado. ¿A qué se dedicaba Pedro antes de andar con Jesús? A pescar. Lo mandó a pescar. Ahora, la interpretación del pasaje no es igual para todos los estudiosos del texto. ¿Cómo fue eso? Le dijo, sacas un pescado, el primer pescado que saques, le abres la boca y tendrá una moneda, un estatero. Algunos opinan que se trató de un milagro muy especial, monedas en la boca de un pescado. Otros afirman que se trata de una manera muy gráfica y poética de hablar, que usaban en aquella época los orientales, y que se trató de una orden de trabajar hasta conseguir el valor del impuesto a pagar. Algunos piensan que lo que Jesús le dijo a Pedro, ve y pesca y consigue con tu pesca un estatero. Y que sacó un pescado muy grande que costaba un estatero y lo vendió, y que eso es lo que significa. A mí me viene importando bastante poco cómo fue, porque yo sé que Dios tiene poder para hacer que los pescados tengan estateros y dólares y billetes de mil y que salgan secos, es más. ¿Está usted de acuerdo conmigo que Dios pueda hacer milagros y pueda hacer lo que quiera? Es que no me interesa cómo fue, si así o asá. Pero el asunto es, lo interesante es que el Señor le dice a Pedro que vaya y haga lo que él sabe hacer, lo que siempre ha hecho antes de seguirlo. Como quiera que sea, entonces la enseñanza es la misma. Nuestro Señor concede al trabajo y a nuestra responsabilidad en Él un valor muy importante. Dios, el Señor, le concede al trabajo un valor muy importante. ¿Se dice acá en México, al trabajo también se dice jale o no? ¿No? ¿Que voy al jale? En la música sí. Es que yo tenía una oveja allá en Chihuahua, que decían que incluso cuando llegaba a las tiendas se tapaba los ojos, porque decía ahí jale. En las tiendas dice jale. En la puerta no es cierto. Entonces él pasaba así, porque era tan holgazán, tan holgazán, odiaba tanto el trabajo que hasta le sacaba ronchas a abrir la puerta donde decía jale. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, dignifica el trabajo. Con este ejemplo, con esta orden que da aquí a Pedro, ¿pudo haber aparecido el Señor una moneda, un estatero? ¿Pudo haber hecho lo que hace el mago Chen Kai o cómo se llama? Sí, hay un mago que aparece monedas y no sé qué. ¿Pudo haber a ver Pedro y hacer en la oreja y mira, ahí está el estatero, voy y págalo? No, ¿pudo haber hecho eso el Señor? Por supuesto, ¿pudo haber hecho así que cayeran estateros del cielo? No es cierto. Es más, que cayera unos, ¿cómo se llaman este? Unos lingotes de oro y que a uno Dios le cayera en la cabeza al cobrador para que no estuviera molestando. ¿Tiene poder el Señor? ¿Tenía poder para haber hecho eso? Sí, ¿pero qué hizo? Pedro, ve y véndete unas quesadillas y te traes un estatero. ¿Sí estoy hablando claro? Ve y da una consulta y traes el estatero para que pagues por nosotros. Lo mandó a trabajar a lo que él sabía hacer. Me parece que el Señor nos está diciendo algo muy importante. Me imagino que el apóstol Pedro debió sentirse muy honrado con aquella petición. Amaba profundamente a su maestro y éste le estaba dando la oportunidad de servirle saciando una necesidad. ¡Qué padre! Yo voy a pagar por el Señor. Voy a usar mi trabajo, lo que sé hacer para lograrlo. Ojalá muchos miembros, estuviéramos muchos cristianos dispuestos a hacer lo mismo por otros. El Señor pudo hacer algo personalmente para saciar esa necesidad que por cierto era personal, pero estaba dedicado a otra cosa en su vida. Así que invitó a uno de sus discípulos a que hiciera lo que sabía hacer, a que hiciera lo que había aprendido desde niño, pero ahora lo usara para un asunto más elevado e importante, saciar la necesidad de su maestro y darle oportunidad de que no se desviara de su propósito en la vida. ¿Sabe qué? Aquí sí debo decirlo. ¿Este asunto de ofrendar nosotros cuando levantamos la ofrenda, cuando diezmamos? ¿Tiene que ver con esto? ¿Que Dios no tiene todo el dinero del mundo? ¿Para qué quiere de nosotros? ¿No tiene dinero Dios? Por supuesto. ¿No podía mandarnos un cheque para comprar las nuevas instalaciones? Por supuesto que sí. Él tiene todo el poder, no necesita nada de nosotros. Él podía hacer eso. Es más, podía hacer que un dueño de un terreno nos lo regale. Puede hacerlo, convence y nos lo regala. Hasta sin darse cuenta, ya cuando nos lo dio, ¿Qué hice? Podría hacer eso Dios. Porque es todopoderoso. Es todopoderoso. Pero ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría nuestra adoración? ¿Dónde estaría nuestra gran oportunidad? Dios, no lo hagas así, por favor. No, Señor. ¿Y dónde queda mi amor por Ti? ¿Y dónde queda mi pasión por Él? ¿Y dónde queda el hecho de que le he entregado toda mi vida? ¿Cómo lo demuestro? Si todos nos lo da. No, Él nos da la oportunidad. Pudo, insisto, pudo haber hecho que, pudo haber aparecido el estatero, pero no, le dio a Pedro la posibilidad, el honor grandísimo, el privilegio extraordinario de ser el quien saciara esa necesidad a través de algo que Dios mismo le había dado, habilidad de pescador. Porque finalmente Dios nos da todo. Es como cuando el regalo del Día de la Madre de los niños, su trabajo manual que hacen en la escuela. Nos dan un regalo. ¿Quién les dio dinero para el material? Pues nosotros. Es más, y capaz que hasta lo hacemos. Porque si no, le salen bien gachos, ¿verdad? Hermanos míos, nuestro trabajo se dignifica cuando en forma indirecta repercute en el adelanto de la obra. Trabajar no es un asunto secular o mundano. En un cristiano es un asunto espiritual. Lo que usted y yo hacemos, trabajar en cualquier tipo de trabajo que hacemos. Hacemos muebles de madera, arreglamos carburadores de carro, damos consultas médicas, vendemos ropa de paca en el mercado, o perfumes en una perfumería muy fina, mostramos perfumes, o vendemos Stand Home, Abon, Amway, Mary Kay. Lo que sea que hacemos. Lo que boleamos calzado. Lo que sea que hacemos según el Señor Jesucristo. Es un asunto espiritual. Es nuestro quehacer. Es mi trabajo de abeja en la colmena, en la colonia. Es mi trabajo de hormiga en el hormiguero. Es lo que hago para beneficio de otros. Y glorifica a Dios. Honra a Dios. Y si no lo hago, y si lo hago de mala gana, y si lo hago con regateos, ni un segundo más, también ofende a nuestro Señor. Y da mal ejemplo de que soy su hijo. Así que trabajemos en lo que sabemos hacer, o en lo que nos hemos comprometido. Hagámoslo bien y hagámosla para la gloria de Dios. Y por favor, no me salga con el tacaño, el que le duele el codo cuando se habla de cuestiones de trabajo y de dinero. Pero siempre, siempre, oye, puro hablar de dinero. Puro hablar de, ni siquiera estamos hablando de eso. Es más, sabe una cosa, cuando pasen los siervos y los diáconos hoy, al recoger la ofrenda, por favor no vaya a poner un solo peso. Porque si usted es de esas personas que tiene así la actitud de que, ay, en esta iglesia puro pedir. No, no somos como los de la tele que piden. Y no aceptamos esa crítica aquí en esta iglesia, porque no somos así, no es cierto. Pero el darle a Dios diezmos, ofrendas, primicias y limonas, es nuestro privilegio, nuestro honor. Es más, en esta iglesia decimos que no cualquiera tiene derecho a hacer eso. Usted no debe hacerlo, a menos que ame al Señor con todo su corazón. A menos que entregue su vida primero que el dinero. Jesucristo dijo incluso, ¿tienes algo contra tu hermano? No quiero tu dinero, déjalo ahí. No lo entregues, déjalo ahí. Ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y luego vienes y traes tu ofrenda. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? En esta iglesia decimos que está prohibido diezmar, ofrendar, y dar primicias y limosnas, si no tenemos un corazón que ama a Dios, y si no entendemos que se trata de un acto de adoración, un acto de fe, y un acto de obediencia. Sí, gracias, hermana. Trabajemos en lo que sabemos hacer, en lo que nos hemos comprometido, y hagamos bien, y hagámoslo para la gloria de Dios, porque hermanos míos, el trabajo es algo digno, es algo espiritual, no es algo secular. No es que vengo al templo a hacerlo espiritual, y luego ya el lunes voy al trabajo a hacerlo carnal, lo del mundo. No, trabajar es honrar a Dios también, y trabajar bien es honrar a Dios. ¿Les cuento una cosa? Que me pasó en la madrugada, como me dejó el avión, pues me tuve que quedar ahí a buscar si había otro vuelo y esas cosas, y hasta hoy en la mañana a las seis salía otro vuelo, y entonces el hermano de Saúl, que me había dejado en el aeropuerto, y se había ido, le hablé por teléfono, regresó por mí, y pues le dije, me llevaba a un hotel, pero en eso del hotel, pues el hambre, y es muy triste amar sin ser amado, pero es más triste acostarse sin haber cenado. Y entonces anduvimos buscando un lugar donde cenar, yo y luego de pilón, yo, o sea, celíaco y diabético, o sea, no nomás celíaco, no nomás diabético, no, a Dios le dio el placer de darme dos juntas, para ser más difícil el asunto, o sea, para mí comer es un campo minado. Entonces anduvimos buscando un restaurante, todos cerrados, y además los abiertos, pues no tenían comida, posibilidades de hacerme algo, hasta que fuimos con un hermano de la iglesia, que tiene un restaurantecito, y ahí con la persona conocida, y ya le dijimos, y no sé qué, y sí, no me enfermé, estoy bien. Y ahí dicen, y luego ya me llevan a la casa, pues platicando con mi hermano, con mi consiervo, Esaú, si estás por ahí Esaú, porque a veces se conecta este culto, Dios te bendiga, gracias por todo lo que hiciste por mí. Y entonces ya me voy al hotel y a grabar mi devocional. Pero resulta que en los hoteles a veces no hay internet buena, y entonces ahí estoy grabando, y se corta, y otra vez, y se corta, y otra vez y ni siquiera empieza. Y tuve dos tentaciones. ¿Les puedo contar mis tentaciones? La primera, una vez al año no hace daño. Estaba yo cansadísimo, porque además, para irme allá, fue un viaje de ir y venir el mismo día. Para irme también salí temprano, a las seis de la mañana de ida, para llegar a tiempo allá para todas las actividades. Y entonces ya estaba desvelado de esa, y me sentía cansadísimo. Dije, una vez al año, nadie se va a morir, nadie se va a ir al infierno porque yo no grabé un devocional una vez al año. Ni que fuera yo el Espíritu Santo, me decía todo mi angelito acá, ya ven que siempre hay un angelito de un lado y otro de otro. Así, ni que fueras el Espíritu Santo, ¿a poco te crees mucho? Si no grabas un devocional ya no vas a hacer nada, que no sé qué. Y yo dije, sí, cierto, pues una vez al año, estoy bien cansado así durmiéndome. Y decía que sí porque me estaba durmiendo, sí, sí. Pero me acordé, me acordé de los hermanos que llegaron aquí a la iglesia porque oyeron un devocional. Me acordé de los hermanos que me escriben, a los cuales ni conozco, pero me escriben por internet y me dicen cosas. Y dije, no, tengo que grabarlo, sí, tengo que grabarlo. Y sentí la segunda tentación. Lo voy a grabar nomás en audio. Total. Porque el problema era con el internet para grabar el video. Dije, nomás en audio. Así hasta, puedo estar acostadote así grabando. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Dije, bien suave. Y así, puro audio. Pero me acordé de los hermanos que me han dicho, yo no tengo WhatsApp, ni sé qué cosa es eso, pastor. Yo sí me lo tiene que poner mi hijo en la computadora y si no es así, no lo puedo escuchar. Tuve tres tentaciones. ¿Taben cuál fue la tercera? Dije, lo grabo en puro audio y que el hermano Juan Carlos Rosales pues lo ponga en audio en el internet y que los hermanos que abran el internet de la página no me vean, pero escuchen. Que pongan una foto mía y ya. Pensé, porque pues no daba, no daba. Y que se me ocurra revisar mi sermón de hoy. Porque siempre reviso el sermón de hoy y me encuentro con que el trabajo y hacerlo como debe ser. Y entonces le dije a Dios, perdóname por estas tentaciones, pero tengo que hacer mi trabajo. Ese es mi trabajo. Que yo solito me preparo el desayuno, yo solito me lo hice. Pero es mi trabajo, es un compromiso que hice porque yo hice un compromiso conmigo mismo y con Dios que voy a grabar 365 devocionales este año. Antes de este año grababa solamente cinco días de la semana, ¿se acuerdan? Lunes a viernes. El sábado y domingo era descanso para ustedes y descanso para mí. Más bien era para mí. Pero yo me comprometí a grabarlo 365 y entonces me tuve que tragar mis palabras porque aquí en esta enseñanza que el Señor me dio de su palabra dice que debo esforzarme y hacer las cosas de la mejor manera. Soy hormiga, soy abeja. Y entonces dije, está bien, respiro profundo. Fui al baño, me chago en la cara, me desperté y va que va. Y estuve intentándolo, intentándolo hasta que seguramente cinco del hotel decidieron dormirse y se apagaron su internet y ya me dejaron tantita red. Y si usted lo vio esta mañana por internet, entonces fue por eso que lo pude grabar. Hermanos míos, es una satisfacción poder hacer lo que nos toca hacer, aquello que nos comprometimos a hacer. Por favor, sigamos el principio de la hormiga, la responsabilidad grupal, sigamos el principio de la colmena, la responsabilidad en el trabajo. Trabajemos en lo que sabemos hacer o en lo que nos hemos comprometido, hagámoslo bien y hagámoslo para la gloria de Dios. Y finalmente, principio del escaparate, la responsabilidad ante los que nos observan. ¿Sí se entiende escaparate? Ahí donde están anunciando las cosas, ahí está una persona así, ¿verdad? O una persona así. Ni me recuerden el 4-3, bendito sea el Señor. Estaba yo a punto de predicar cuando me llegó un mensaje de mi hijo y me dice, papá, nos están dando un baile. 3-0, vamos perdiendo en el minuto 25. Y dice, Gabo, ya le toca predicar al Pastor Pérez, le voy a orar. Señor, bendice a Nacho Ambriz. Me parecía grave eso. Y prediqué todo el sermón. Bueno, me esforcé por olvidarme del partido para predicar normal. Y cuando acabé el sermón, me regresó la tristeza. Y entonces que abro mi celular y estaban los, gol, otro gol, un tercer gol. Papá, esto es una locura. Y entonces ya pude saludar con mucho cariño a los hermanos. Principio del escaparate. La responsabilidad entre los que nos rodean, los observan. La situación es clara. El Señor es dueño de todo cuanto existe. Especialmente del templo edificado como casa de Él. ¿Paga usted impuesto en su casa? Bueno, sí por su casa, pero en realidad no es por su casa, es por el terreno que está en el país que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? Pero era su casa para Él. Por eso le dice a Pedro, Pedro, ¿quiénes pagan? ¿Los ajenos o los propios? Pues los ajenos, los extranjeros. Paga de todas maneras. Ya no dijo, pues yo no tengo que pagar. Pero dijo, paga de todas maneras porque así conviene. Él había venido a establecer un reino superior, así que no tenía ninguna obligación de pagar un impuesto por estar en donde le pertenece, y mucho menos a un reino inferior. ¿Cómo dice el Salmo 24.1? ¿Se lo saben? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Me consiguen un Kleenex? Creo que tengo por ahí. Es de él todo. ¿Qué va a andar pagando? Pues si todo le pertenece. Cobra el propio, le cobra a los extranjeros, a los de fuera, pero él es el propio, porque eres un niño de todo. También dice Juan 1.11. ¿Se lo saben? Exactamente, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo? Todo es lo suyo. Sin embargo, él pagó el impuesto por la siguiente razón, para que no, perdón, para no ser piedra de tropiezo. Esta es la otra razón por la que usted y yo deberíamos ser gente colaboradora, ciudadanos saludables, gente colaboradora, gente que comparte, gente que hace lo que le corresponde, gente que da, gente que beneficia a otros. Esta es la otra razón para no ser piedra de tropiezo, sino ser bendición. La frase para no ofenderles utiliza la palabra escandalón o escándalo, que significa literalmente piedra de tropiezo. ¿Sabe qué es el escándalo, el escandalón en el idioma que fue escrita la Biblia? Algo así como el anzuelo, algo así como el, cuando usted pone una trampa y pone un cebo y un resorte que se activa cuando el ratón entra o cuando el conejo, lo que sea, y se activa y entonces le produce encierro. A eso se le llamaba escándalo, una cosa que te hace pasar de una situación de libertad a una situación de esclavitud o de una situación buena a una situación mala. para no ser escándalo, para no atrapar a nadie, para no hacer que nadie caiga, para no hacer que nadie venga a tener un estado negativo, habiendo tenido un estado positivo antes que nosotros. así que una razón más para ser un ciudadano saludable, responsable en la vida, es lo que la gente que nos rodea pueda percibir y no vale la pena decir X. ¿Se acuerdan del Xismo del que hablamos un día? ¿Se acuerdan? X. Oye, ¿es que qué va a decir la gente? X. ¿Me importa un comino o lo que diga la gente? No, al cristiano no le importa un comino o lo que diga la gente. Y no es que estamos, no es que nos dirigimos por la gente, no es que hacemos todo lo que dice la gente, no, porque entonces seríamos mundanos. No, pero sí queremos dar buen testimonio a los que nos rodean, sí quiero dar ejemplo de lo que soy, hijo de Dios. Hay quienes pretenden vivir vidas solitarias sin considerar los que los observan y es un error. ¿Recuerdan el ciego aquel que salía a la calle de la ciudad por la noche con una lámpara? Dice, pues pero si eres ciego, ¿para qué traes una lámpara? Pues para que los otros no se tropicen conmigo. No es para mí, es para que los otros no se topen conmigo. La lámpara no es para mí, es para los demás. Es buena cosa. Hay veces que usted y yo hacemos el bien, no para nosotros, para los demás. No es que sea mi obligación, no es que es algo que tengo que hacer, pero lo hago para los demás. Asimismo el cristiano sabe de la responsabilidad que tiene de evitar que otros tropiecen con él. Un ejemplo muy común, a menudo queremos culpar a alguien, al pastor de la iglesia, a los jóvenes, de que nuestra familia no se convierta. Uy, es que en la iglesia, ¿cómo es posible que no se convierta en nuestros padres, hijos, esposos, esposas, hermanos? Pero tenemos que reconocer que es nuestra responsabilidad y privilegio compartirles el Evangelio. Pero no solamente con palabras y regaños, no solo invitándoles al templo, sino demostrándoles con testimonio la clase de vida que Jesús nos da y en la que hemos creído. Pastor, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿qué está pasando con los jóvenes? Pues hermana, yo noto que usted viene más o menos una vez al mes, ¿por qué culpa a los jóvenes? Su hijo ha aprendido que eso de venir a la iglesia no es gran cosa, usted deja de venir cada vez que le da la gana, ¿por qué culpa a los jóvenes? ¿por qué culpa a la iglesia? ¿Usted es el ejemplo que usted le da? ¿Qué platican? después del sermón del domingo, ¿de qué hablan a la hora de la comida? ¿Usted y su esposo o usted y sus vecinos? ¿De qué hablan? ¿Dicen cosas lindas? ¿Qué suave la iglesia? ¿Qué linda es la iglesia? ¿Qué lindo el pastor? ¿Qué lindos los diáconos? ¿Qué linda la hermana que canta y nos dirige en la alabanza? ¿El hermano que tiene una voz privilegiada cantando también? ¿Qué lindos los hermanos que dirigen y platican y se gozan o le sacamos la garra como dicen en mi rancho? ¿Ahí se dice también acá? ¿Sacar la garra? ¿Tijerear? ¿No se dice sacar la garra? Perdón, eso es de mi tierra. ¿Se tijerea a todos? Pues con razón no quiere venir el chamaco ni yo quisiera venir a un lugar así donde los padres dicen tantas cosas. ¿De repente queremos culpar a otros? No, es nosotros, es nuestra responsabilidad que tenemos y debemos enfrentar. El Señor cumplió con su responsabilidad aun cuando no le correspondía, no le correspondía pagar impuestos, sin embargo pagó y lo hizo para no dar oportunidad a que alguien cayera. Seamos responsables de los que nos están viendo. Hermanos míos, entonces tengo un desafío para todos nosotros. Resumamos la enseñanza. Tres desafíos, ¿me ayudan a leerlos? Primer, principio de la hormiga, la responsabilidad grupal. Segundo, principio de la colmena, la responsabilidad ante el trabajo. Y tercero, principio del escaparate, la responsabilidad ante los que nos observan. No estamos solos en el mundo, vivimos en una complicada gama de relaciones que nos someten a un sinnúmero de responsabilidades. No podemos argumentar con la simplista filosofía del que dice esta es mi vida y yo la vivo como quiera. O el que dice X, que significa lo mismo pero en pocas palabras o más bien en pocas letras, más bien en una sola letra. X. Para no ser responsable, si nos llaman cristianos, así soy yo, así soy yo, dicen algunos. Cristo nos desafía a vivir una vida de responsabilidad con el trabajo que en nuestro caso nunca es secular. Escuche, el trabajo de un cristiano nunca es secular. De hecho, un cristiano no tiene vida secular, tenemos vida espiritual. Todo lo que hacemos es vida espiritual. Todo comer, vacacionar, trabajar, hacer lo que hacemos es espiritual, no es secular nada en nosotros. No tenemos una vida espiritual y no una vida secular. ¿Por qué? Porque en la vida secular aplicamos la regla de oro. Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Si soy comerciante, a mí de comprador me gusta que me den las cosas justas. Entonces, del vendedor, ¿qué debo hacer? Si aplico la regla de oro, entonces vender es un asunto espiritual. Por supuesto que lo es. Y todo lo que hacemos, barrer, trapear, lavar trastes, es un asunto espiritual. He lavado trastes estos días pasados. He tenido que usar crema porque se me maltratan las manos. Porque no está mi esposita y entonces yo lavo trastes ahora. No poquitos porque somos bien poquitos. Pero todo lo que hacemos es espiritual. No hay secular, no hay nada secular en nuestra vida. Cristo nos desafía a vivir una responsabilidad con el trabajo. Insisto que nuestro trabajo no es secular y con las personas que están observándonos donde quiera que nos desenvolvemos. Un sargento inglés contó la manera como se convirtió y dijo esto. Había un soldado raso que recién se había convertido al Evangelio. Usted sabe en el ejército en todo el mundo parece los de grados mayores se ensañan con el de con el de grado menor. ¿Ha oído de eso? Sí. O sea, él es el raso entonces lo molestan los de arriba y los de más arriba y los de todos lados. Por eso cuando va subiendo se va vengando de los otros, ¿verdad? Ahora, aunque son los que no lo hicieron. Pero este soldado raso que se había convertido recientemente todos se burlaban de él. El colmo fue una noche que lo encontró en el dormitorio de rodillas orando y este sargento para molestarlo le lanzó una de las botas pesadas y llenas de lodo que traía y se la lanzó a la espalda aquel soldado y al ver que no se movía le lanzó la otra también y luego ya dejó de molestarlo y se fue a dormir. A la mañana siguiente encontró sus botas limpias ilustradas al lado de su cama. Esa fue su respuesta a la acción tan malvada que había realizado y aquel sargento inglés se convirtió en aquel mismo momento hablando con el soldado al que por cierto le pidió perdón. Lo que hacemos o dejamos de hacer decimos o callamos puede tocar la vida de otros para derribarlos piedra de tropiezo o para levantarlos piedra de apoyo para condenarlos o para darles oportunidad de vida. seamos ciudadanos saludables cumpliendo con nuestra responsabilidad en la vida. Insisto seamos ciudadanos responsables cumpliendo con nuestra responsabilidad en la vida. usted y yo nos quejamos de la ciudad nos quejamos del mundo en que vivimos nos quejamos de cómo es la gente yo a mí desde aquí desde el púlpito me he quejado no les he dicho que allá en Chihuahua si te saludan cuando pagas cuando pagas las casetas y que ya hay de Querétaro para acá ni te voltean a ver porque en la ciudad de México habiendo tanta gente aquí sale uno a la calle buscando que no lo arruinen la vida ¿no es cierto? Algunos dicen buscando a quien amolar y sin que te amuelen a ti y andamos así como con una jungla de gente cuidándonos y además hay demasiado odio demasiada envidia demasiada inseguridad demasiada tristeza demasiado todo ¿no sería no vale la pena poner algo bonito nosotros? ¿no vale la pena poner nosotros algo lindo? el principio de la de la hormiga nuestra responsabilidad grupal el principio de la colmena nuestra responsabilidad en el trabajo el principio del escaparate nuestra responsabilidad ante los que nos observan les propongo que le pongamos un toque de espiritualidad de cristianismo de amor de esperanza de fe a todo lo que hacemos que en nuestro trabajo compartamos vida no se trata de evangelizar no tiene que ver solo con hacer una campaña evangelística con que el pastor nos convoque que hagamos una campaña evangelística que invitemos a un gran evangelista que pongamos pancarta donde quiera la evangelización se da en forma más natural y extraordinaria como lo hicieron los cristianos del primer siglo no hicieron una sola campaña evangelística no pusieron ninguna pancarta en ningún lado no repartieron ningún folleto no había posibilidades de hacer eso ni imprenta había en esa época como compartieron el evangelio de una manera tan enorme que crecieron como nunca se ha crecido en la historia de la cristiandad cada uno de ellos le puso en su trabajo en su escuela en dondequiera que estaba el sabor de la fe cristiana usted y yo necesitamos ser ciudadanos responsables en este que es el mes de la patria y que por eso la red de pastores de la que formamos parte y la red de iglesias de la que formamos parte todos nosotros escogimos que este sería el año de la salud y que cada mes hablaríamos de un área de la salud de nuestra iglesia y de nuestra vida y este mes escogimos que fuera el año del ciudadano saludable y a alguno le puede parecer esto está muy está muy cívico pastor esto está muy salón está muy lunes de saludos a la bandera no, está está muy cristiano porque Jesús habla de esta responsabilidad que tenemos los cristianos de ser ciudadanos saludables ciudadanos que comparten vida con los que los rodean podemos también ser ciudadanos enfermos igual que todos renegando de todo no es cierto que en las ciudades grandes hay gente bien renegada se renega de todo no es cierto gente bien peleonera no es cierto vivimos así como que no me toques porque no me digas mi alma porque exploto como gatos esponjados no es cierto hoy vi un pleito cuando el hermano Moy me trajo acá cuando salí de la casa en el árbol que está enfrente de la casa de ustedes andaba una ardilla de esas negras y abajo un gato y creo que se estaban diciendo de cosas no entendí bien pero creo que se estaban diciendo de cosas y la ardilla hacía un ruido muy extraño y el gato quién sé cómo se llama eso se esponjan se erizan se estaban diciendo de cosas yo no sé quién ganaría en ese duelo no sé cómo será eso pero me recordó algunos amigos me recordó gente que se encuentra uno en la calle gente que así se esponja también con tantitito y es que dice no es que yo tengo el carácter muy fuerte ya lo he dicho ese no es carácter fuerte ese es carácter débil carácter fuerte es el del soldado que orando aún recibiendo ese golpe y ese insulto se mantuvo en lo suyo eso es ser fuerte explotar y vociferar no es tener carácter fuerte es tener carácter débil eres un debilucho tu carácter es una nena si explotas tu carácter es si nena se dice perdonen nena escuálida debilucha que apenas la tocas y ya ya se cayó eso es tener carácter débil no tener carácter fuerte así es que hermanos míos seamos ciudadanos saludables dando compartiendo siendo buenos en lo que hacemos trabajando esforzándonos colaborando aún con la sociedad no solo con la iglesia aún la sociedad donde vivimos y por supuesto hagámoslo para dar testimonio de fe para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida de la transformación que ha hecho en nuestra vida que no somos del montón no somos del mundo aunque estamos en el mundo somos distintos porque el Señor ha cambiado nuestras vidas Señor Santo te doy gracias porque me has permiso de hablar estas cosas con mis hermanos te pido Señor que hagas de nosotros los que estamos aquí ciudadanos saludables porque estamos seguros Señor que si lo hacemos así compartiremos tu palabra daremos luz aliento esperanza fe amor a la gente que nos rodea sembraremos semillas lindas que que combatan que puedan vencer Señor a las semillas de odio de rencor de envidia de celo de inseguridad de frustración de amargura que hay en este mundo Señor úsanos por favor así como en aquella ocasión usaste a Pedro para que con su trabajo solucionar una situación y diste testimonio de responsabilidad así usanos a nosotros también Señor usa nuestro trabajo el esfuerzo de nuestras manos usan lo que sabemos hacer para el bien de tu obra Señor no solo en el sentido de la iglesia para el bien de tu obra en el sentido del mundo que también es tu obra tú creaste el planeta tú creaste la gente que habita el mundo y que podamos ser luz para todos ellos no nos permita Señor extraernos o negarnos a nuestra responsabilidad como ciudadanos mientras nos tienes aquí en la tierra que parece que es tu deseo que así sea que podamos ser útiles Señor brillando para beneficio de otros te lo pedimos en Cristo Jesús sigue orando ahí en su lugar y en secreto ahí en su corazón digámosle Señor lo que en nuestro corazón sentimos Señor tal vez queremos decirle Señor perdóname creo que a veces soy demasiado separado de la gente creo que a veces ni con mi familia tengo relación como no son cristianos me caen mal o no me gusta reunirme o en ocasiones no soy responsable o en mi trabajo soy igual que los demás tratando de hacer el mínimo esfuerzo perdóname Dios y quiero seguir tu ejemplo quiero seguir la enseñanza que nos has dejado ahora como hormiga como abeja como alguien consciente de que está en un escaparate y que tiene que dar buen testimonio usa mi vida Señor digámoselo allí en el corazón Señor escucha a mis hermanos y mis hermanas te lo pido en Cristo Jesús Amén Amén Amén